¿Cómo se presentó en este año? Que claro, al momento del lanzamiento todo el mundo quería un producto que rindiera el doble que cualquier otro del mercado, que costara la mitad y que consumiera un tercio. Sí, no es tan fácil hacer magia, ¿no? Pero realmente una vez que se asentó un poco el polvo de todos los primeros días de reviews, empezaron a aparecer cosas que empiezan a marcar o a mostrar a esta nueva arquitectura como un diseño verdaderamente innovador. O sea, es el primer diseño realmente innovador en arquitectura X86 en muchos, muchos, muchos años. Y más que lo que está entregando hoy, que es absolutamente bueno, está asentando las bases para lo que van a ser los procesadores venideros. O sea, esto es una arquitectura que no es para hoy, es una arquitectura que es para muchos años. Y tiene varias características muy especiales que son, una es el diseño modular, o sea, se agrupan módulos de a dos núcleos. Y eso permite que AMD pueda generar una gran cantidad de productos muy diferentes y orientados a diferentes mercados con una misma arquitectura. Esa era una de las claves del diseño de Bulldozer. Núcleos reales y dedicados, o sea, si bien los núcleos se agrupan en módulos, nunca pierden su esencia de núcleos. O sea, los núcleos son reales y dedicados con sus unidades enteras, todo como corresponde, para lograr aumentar de esa manera la densidad de núcleos que es lo que hoy la industria está demandando. Un diseño de punto flotante innovador que se puede ver como el primer procesador que es capaz de procesar en 256 bits, porque en realidad uno de los modos de operación de esta nueva tecnología FlexFP, permite procesar punto flotante en 256 bits en un solo ciclo de reloj, cosa que ninguna otra arquitectura había hecho hasta ahora en X86. Tiene un montón de instrucciones nuevas que lo ponen al nivel del estándar del mercado y un poco más allá porque incorpora instrucciones XOP y FMEA4 que ningún otro producto todavía las tiene, más que Bulldozer. Y esto a la vez se logra con una eficiencia de consumo muy alta. O sea, se permite aumentar la densidad de COS sin aumentar el consumo, que es una de las limitaciones autoimpuestas de AMD, porque se sabe que para la mayoría de los entornos el consumo se está volviendo cada vez más importante. ¿Me pasas el siguiente slide, por favor? Entonces, la primera aplicación de esta nueva arquitectura Bulldozer es en los productos de escritorio, que es el FX, el que seguramente la mayoría de ustedes ya ha analizado y ha revisado. Es un producto que se está vendiendo muy, muy bien y que entrega realmente, una vez que se asentó, como decía, el polvo y lo empezaron a analizar bien, realmente es un producto que entrega una excelente performance, tanto para usuarios gamers como para usuarios entusiastas, tipo overclockers, o como para usuarios profesionales también. No tiene nada que envidiarle a ningún producto, y sobre todo si lo mirás desde la perspectiva del precio-rendimiento, que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de AMD, ¿no? Y todo esto acompañado o completando lo que nosotros llamamos la plataforma Vision FX, que obviamente se completa con la otra parte de la plataforma equilibrada, que son nuestros award-winning líderes mundiales, GPUs AMD Radio, ¿no? La línea 6.069-90 es el buque insignia, todavía sosteniéndose como la tarjeta gráfica más poderosa del mercado, sigue todavía liderando, AMD tiene una posición de liderazgo absoluta en lo que es tarjetas gráficas en DirectX 11, ¿sí? Y con muchas expectativas, todavía no podemos adelantar nada de lo que es la próxima generación, pero ustedes ya habrán estado leyendo en internet y ya están con las expectativas de conocer lo que va a ser la serie 7000, que viene a posarse sobre ya un éxito que ha tenido la serie 6000, la serie 7000 viene a aumentar y con creces ese liderazgo, ¿no? Así que esto como plataforma de escritorio es una plataforma absolutamente ganadora en muchos sentidos, ¿no? Y desde el lado de los servidores también, con mucho... Este fue el último producto que se lanzó, se lanzó hace pocas semanas, les diría, los nuevos procesadores ofteros con arquitectura bulldozer. El primer procesador de 16 cores x86 del mercado. Es un procesador que no solo es una acumulación de cores, o sea, que ya expliqué las características de la arquitectura bulldozer, pero que está absolutamente preparado para entornos empresariales sumamente demandantes, cuadro de channel de memoria, una regulación de consumo, como lo que explicaba Bernardo, el TDP Power Cap, que permite que en un rambo puedas determinar con absoluta... determinísticamente puedas, no medir cuánto consumes, sino programar determinísticamente cuánto va a consumir tu ram de servidores. Es algo que antes no se podía lograr, y eso no solamente marca liderazgo de MD en densidad de cantidad de núcleos que se pueden lograr en un ram de servidores, sino también un consumo energético muy acotado y muy eficiente para las empresas que pueden calcular con total exactitud los requerimientos de energía que van a tener para armar su data center. O sea, pueden programar con total exactitud qué UPS necesitan comprar. No hay sorpresas a la hora de diseñar soluciones que, como ustedes saben, se vuelven cada vez más complejas. Así que, bueno, este es el último producto que se incorpora en el año y cierra todo un año que para AMD ha sido muy intenso.